¡Preparaos! ¡Nos desplegaremos pronto! Se va a subir el precio de una velocidad, chaval. Un enemigo desciende sobre el fin de la práctica. Es la hora de la verdad. Yo creo que ahora sí va a caer gente ahí. La primera vez que me tuve en coaculatazos con un Sigma, tío. Increíble. ¡Use alufinísimo, tío! ¡Squadra, ya! Hay que cambiar de sitio, porque si no nos fraya. Hay que ir con ellos ahí. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Joder! Nos van a joder la pasta, tío ¡Sube, Gonchi! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cógele la pasta! ¡Corre, Gonchi! ¡Las entrega de armamento! ¡Viene de camino! ¡Las entregas de armamento! ¡Las entregas de armamento! ¡ modelos, Bombo! ¡Mierda! ¡Los buen enemigo! ¡Mierda! Corre, Gonchi, que no tengo máscara ¡Gonchi! Sí Joder, tío Me cago en la puta, tío Puto su normal es, tío Dios Pensé que llevabas máscara todo, tío Joder, voy a venir a complicarse la puta partida, tío Me he ventilado tres veces, tío Tío, movimiento UOV, enemigo en vivo ¡Galchi, espalamos! ¡Galchi! ¡Galchi, espalamos! ¡Galchi! ¡Galchi, espalamos! ¡Galchi, espalamos! ¡Gal generations! ¡Galchi, espalamos! ¡Un enemigo que se le toque en la zona! Pongo al volante. Estoy bastante pelado de munición, tío. Necesito munición de calibre metro. Necesito munición de calibre metro. Necesito munición de calibre metro. ¡Un enemigo despierta sobre la zona! ¡Mucho cuidado! Munición de escopeta la que quieras, eh. ¡Un enemigo despierta! Vea! No hay dinero, usemoslo. Ya es en camino. La zona segura se ha trasladado. ¿Alguien le sirve esto? Los precios en las estaciones de suministros están ajustados. Voy a pillar algo demonio. Aquí hay munición de gran calibre. Aquí hay un fusil de precisión. Movimiento enemigo allí. Están comiendo. ¡No! Los medios han vuelto a la normalidad. Hay un viaje corporal aquí. Tienes placas, ¿no? Me está en camino. Sí, sí. Hay mochila aquí, ¿eh? Soldado enemigo en camino. Si puedo coger esa mochila. No. Pues el animal, compi. Ya. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que no nos venga nadie por detrás, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no.